El economista Ernesto Talvi, director académico del Instituto Ceres, expuso esta semana su visión sobre el panorama económico del país y el mundo. Uno de los momentos más polémicos de la conferencia fue cuando Talvi opinó que, según sus propias palabras, el gobierno ha entregado a las cúpulas sindicales y a sus aliados políticos la gestión del presupuesto del Estado y de la política salarial. También alertó sobre los puntos más delicados de la situación económica, el alto déficit fiscal, la alta inflación, el bajo valor del dólar y salarios que no están acompasando los fundamentos de la economía. Quizás lo escucharon aquí hace minutos, entrevistado por Emiliano, también se refirió a otros temas, concretamente a la situación en Europa y a un posible repunte de la economía después de la crisis. En fin, tocó varios puntos Talvi. Carlos, ¿por dónde empezamos? Yo creo que fue muy importante tanto la conferencia de Talvi como hoy, el reportaje que le hizo Emiliano, porque aclaró muy bien y con mucha simpleza su posición. Lo que Talvi estaba diciendo, por otro lado, se junta con lo que analizamos el jueves pasado en esta misma tertulia. Y creo que lo hizo de una forma ponderada y de una forma equilibrada y muy justa, porque no fue tremendista, habló de cierto posible cambio a nivel mundial que permite ser un poco más optimista por Estados Unidos y también mínimamente por Europa, elogió mucho al equipo económico y dijo que el equipo económico de los dos gobiernos, del doctor Vázquez y este del señor José Mujica, habían sido lo mejor del gobierno y habían tenido una actitud en el manejo macroeconómico que había sido muy favorable para encauzar ese viento externo que Uruguay recibió, como recibió toda la región, pero advirtióse de una realidad que, reitero lo que dije la semana pasada, no es ser opositor acérrimo ni traidor a la patria, marcar algunas circunstancias. Y yo creo que fue muy positivo por la claridad con que señaló ese quiebre que se dio en septiembre y octubre, o septiembre o octubre del año pasado, cuando ese crecimiento con ese gasto que venía en equilibrado, más allá de cuál fuera la calidad del gasto, termina abriéndose y se genera una brecha, pasamos de un 0,4 de déficit a un casi 3 de déficit de momento, y también el descalce de la política salarial, como dos factores graves y preocupantes que se suman ahora al tema cambiario y que generan una situación, me es un orgullo porque usé la misma palabra que usé yo la semana pasada, muy peligrosa donde se genera una cierta depresión y la bomba puede terminar explotando. También fue muy interesante y comparto plenamente las causas que Talvi destacó de por qué se dieron estas cosas. Porque es interesante saber cómo ese equipo económico que fue tan disciplinado empezó a entregar sus mejores armas y a comprometer su propia gestión. Y creo que él lo marca muy bien, es el momento en que aparece ese equipo paralelo a nivel de la OPP y donde hay una guerra interna, más allá de que muchas veces se diga que no hay dos equipos y Valenti seguramente diga el único equipo económico. Es cierto que hay, hay un rumrum permanente por lo menos, hay una sensación permanente de que hay otro equipo económico que le habla en el oído a Mujica y que por lo tanto el equipo oficial está siempre siendo auditado o en cuarentena. Yo diría, no lo dijo Talvi, esto lo agrego yo, que al día de hoy la situación para mí es mucho más grave porque ese equipo económico que se ha debilitado, que ha entregado armas, que ha perdido disciplina y equilibrio macroeconómico en forma notoria, hoy está políticamente muy golpeado por el episodio Pluna. O sea, hoy ya ese equipo económico no recibe el alabo generalizado de frentistas blancos y colorados, sino que hay una situación pública muy dura y sobre todo en la propia interna del gobierno, evidentemente le están empezando o le están siguiendo pasando facturas y se las van a seguir pasando. O sea que la situación no es fácil, la situación no es ese vergel que quieren pintar algunos, evidentemente hay signos para cómo preocuparse, hay un descalce notorio en la economía, basta ver cualquier sector para saber que eso está pasando. Y el equipo económico que perdió un poquito la línea en los últimos meses está hoy peor que nunca desde el punto de vista político por lo que ha sido el Afer Pluna y todas sus consecuencias. No puedo más que mirar a esteban. Talvi ramela un solo corazón. Y yo creo que el mérito que tiene Talvi es que expone de manera racional, completa y con una base técnica, técnica, que también es política porque en economía no hay cierta exacta, la visión de la derecha, completamente. Es decir, cosa que es absolutamente legítima y útil, y muy útil porque se puede discutir con esa visión que en general desde la política no viene, desde la política viene picoteo. Talvi es el ideólogo de una determinada visión con una característica. Así como yo le reconozco su capacidad, etc., también le reconozco su capacidad de errarle. Es decir, a lo largo de un largo periodo, cuando apoyaba a los gobiernos anteriores, tenía visión bastante generosa con los gobiernos anteriores, y ahora, ¿no? Sus previsiones, y en este caso, sus previsiones tienen una característica que las desmiente, desmiente lo principal de sus afirmaciones en la propia exposición que hizo hoy en El Espectador. A ver, en el medio cuenta todo un proceso de supuesta pérdida al todo control por parte del gobierno y del equipo colombiano. Yo digo el gobierno porque todo el mundo que sepa cómo funciona el gobierno sabe que no se aplica una política central sin el apoyo del presidente. ¿Para mérito o para demérito? Por lo tanto, yo digo el gobierno. ¿Qué dice Talvi? Además de que yo discrepo totalmente con el tema de Europa. La crisis de Europa y la crisis en España en particular es la crisis de no querer hacer asumir a los bancos y a los dueños de los bancos la crisis y hacerse la pagar a toda la sociedad. Eso no lo dijo, eso es una cosa clave, es una visión absolutamente ultraliberal de salvar a los bancos y nada más. Y está demostrado que simplemente con no rescatar la parte de los accionistas y de los bonistas de los bancos se hubiera salvado incluso toda la parte de los depositantes de los bancos. Nada menos que eso. No lo digo yo ni la izquierda, porque entre otras cosas la izquierda o la supuesta izquierda del PSOE está metida hasta acá en el manejo de las cajas. Pero yo digo que sobre el tema de fondo él hace una afirmación. Están volviendo las inversiones América Latina al Uruguay. El Uruguay este año va a partir otra vez el récord de inversiones. Y si hay alguien más previsor, con más olfato, más exigente y ideológico en el sentido de la ganancia como resultado y de la seguridad como meta, es el inversor. Y Uruguay es de los países que recibe más inversión después de haber sido como Haití el país de menor inversión de América Latina. Así que yo entre Talvi y los inversionistas me quedo con los inversionistas. ¿Está claro? Primero. Y segundo, cuando termina dice ¡Ah! Todo esto, pero la visión es positiva. ¿Por qué? Porque la visión, todas las que él hace como previsiones, que no incluye, por ejemplo, el hecho de que naturalmente el aumento del gasto se da en este caso no por un problema solamente de desbalance del gasto público, sino por el hecho que no se trasladan a las tarifas la UTE, por ejemplo, la enorme sobredimensión de la factura eléctrica. Pero hay otro problema y es que todos los datos de otro tipo lo desmienten. Récord de exportaciones. ¿Alguien discute el récord de exportaciones? Estamos hablando de datos concretos, históricos. ¿Alguien puede discutir que estamos, dice que es contra el trabajo? ¿Cómo es que contra el trabajo si tenemos 5.7% de desocupación? ¿Dónde está la lucha contra el trabajo? Entonces yo creo que se cubre, introduce una variante, ahora se cubre de lo que va a pasar y es que Uruguay es el único país del Mercosur que va a crecer al triple del crecimiento medio del Mercosur, incluido Brasil. Bueno, yo hace creo un 7 o 8 años que todos los años voy a escuchar la conferencia de fin de año de Ernesto Atalvi y quiero desmentir lo que acaba de decir Valenti. Fue muy crítico en ocasiones anteriores con otros gobiernos, con gobiernos de partidos tradicionales. Muy crítico. Va a estar revisto, es muy fácil, puedes ir a la web de Ceres y vas a encontrar críticas duras, penetrantes sobre la gestión de la política, especialmente en los términos de inversión en infraestructura, en manejo general de la política económica. O sea que no es cierto que Atalvi haya sido siempre el abogado de lo que tú llamas la derecha y que yo digo estas categorías de derecha e izquierda siempre sirven para enmascarar otras cosas. Pero dejémoslo ahí. El análisis que hizo Atalvi esta vez es un análisis que se dedicó en el 90% cosa rara, porque normalmente le da más espacio a Uruguay. Aquí se dedicó más al mundo y fue muy interesante escucharlo sobre la situación de Europa que no es tan sencilla como el problema que tú resumís de los bancos es muchísimo más compleja de lo que acabas de decir y de Estados Unidos y realmente fue muy bueno ver sobre todo cómo considera que Estados Unidos se está manejando de una manera Europa de otra pero nos dio un marco para llegar a Uruguay un marco para entender el mundo de hoy sin el cual no podemos saber qué es lo que va a pasar con nosotros porque seguimos siendo un país dependiente. Todo esto que dice Esteban está muy lindo pero somos un país dependiente necesitamos del mundo. Prácticamente ya no hay países que puedan soñar con la autarquía sí, algunos los más grandes pero nosotros siempre somos dependientes y lo seguimos siendo entonces el mundo nos importa mucho entonces el análisis de Talvia hay que verlo en ese contexto internacional que él lo miró muy bien con una enorme claridad y yo invito a entrar en la web y mirar y repasar las cosas que ha dicho y dejó yo diría los cinco minutos finales para Uruguay o los diez minutos finales para Uruguay donde como decía Ramela elogió la conducción económica que se ha llevado hasta ahora etcétera pero dijo algo que es real desde septiembre octubre del año pasado estamos creando un agujero fiscal enorme por diversas causas agujero fiscal que va a salir creciendo que está en el tres pero que va a ser más grande porque el año que viene es año preelectoral y el año que viene no va a haber contención de gasto alguna es decir un país que tuvo una bonanza extraordinaria probablemente la mayor de su historia tal vez más moderado dice que la mayor de la post de la segunda guerra mundial yo creo que es la mayor de la historia pero lo tendrán que medir pero digo un país que no pudo ahorrar un solo peso no ahorró un solo peso porque no hizo una reserva como hacen los chilenos o como hacen otros países no hizo grandes obras de infraestructura se gastó absolutamente todo pero que ahora no solo se gasta todo sino que gasta por adelantado 1600 millones de dólares a cuenta de las próximas generaciones en un momento de gran bonanza bueno da para preocuparse decir que Talvi es un derechista neoliberal loco porque señala que el gobierno está gastando de más cuando tiene la mayor recaudación fiscal de todos los tiempos cuando dice que se ha invertido como nunca en educación salud y seguridad y las cosas no caminan eso no es de derecha ni de izquierda eso es sensatez es lo que la gente ve todos los días se están manejando mal las cosas hay mucha plata se está usando mal y sobre todo se está comprometiendo el futuro bueno si yo hay un par de cosas que me llamaron la atención de lo que pude leer de la conferencia de Talvi una es esa afirmación de que el gobierno ha dejado o el equipo económico ha dejado ha quedado reheno ha dejado en las manos del movimiento sindical la política económica salarial yo digo una cosa si uno habla con trabajadores y con gente que vive de su salario se encuentra que muchas veces tiene la percepción opuesta tiene la percepción de que el movimiento sindical está operando como una especie de extensión del gobierno es decir le reprochan al movimiento a los sindicatos estar condicionados demasiado condicionados por su afinidad política con el gobierno esto es una lo he percibido cantidad de veces lo he visto en los en los convenios colectivos lo he visto las cosas que se han suscripto en algunos de los organismos estos públicos no estatales es decir algunos de los convenios que han hecho o empresas donde tiene mayoría el Estado algunos de los convenios que se han hecho son famosos y en algunos gremios grandes también pasmosos en el sentido de lo que significa de renuncia a derechos de los trabajadores y eso con esto quiero decir me parece que Talvi está mirando esto desde el lado de los empresarios no lo está mirando desde una no creer que eso es una especie de diagnóstico de Dios desde arriba la percepción del otro lado es totalmente opuesta y tenemos recientemente el famoso tema este de la bebida donde el gobierno fue el que obstaculizó un acuerdo para aumento salarial hubo aumento igual bueno habrá habido aumento igual pero me parece que ojo con hacer pasar por el discurso técnico lo que en el fondo es una afirmación política es decir el equipo económico es rehén bueno no perdón del lado de los trabajadores muchas veces los trabajadores sienten que los sindicatos son rehén del gobierno están más condicionados por su afinidad con el gobierno que por la defensa de los intereses de los trabajadores esa es una percepción también desde el otro lado yo creo que está bien las percepciones siempre van a ser contrarias y uno va a creer más y otro va a creer menos pero el amigo Sartuc es tan defensor de las estadísticas o de los números para no pelearse con Valente al contrario y yo diría que esas son cosas que se pueden medir el aumento del salario real en Uruguay ha sido permanente pero este último año ha sido importante y hay sectores hay sectores perdón hay sectores donde ese aumento no está acompañado de un crecimiento de las empresas respectivas ni de la productividad el tema de la bebida que se pone como ejemplo ahora es emblemático el gobierno cacareó Ritz le dijo algunas ordinarieces y lo que terminó el gobierno fue pidiendo a los empresarios que no lo trasladen al precio cosa que va a durar dos, tres meses y que va a saltar o sea el gobierno en ese caso no obtuvo nada ahora yo sobre este tema del aumento salarial o no aumento salarial quería incursionar en otro tema que es la productividad y sobre todo la productividad de los trabajadores uruguayos en el sector metalúrgico se fueron este año dos empresas extranjeras que se instalaron en Uruguay hicieron la prueba vinieron muy contentos y terminaron yendo en las dos empresas lo que señalaron más allá del aumento del costo salarial que fue muy importante y de un sector muy duro como es el sector metalúrgico sindical lo que señalaron era que la bajísima productividad de los empleados uruguayos era alarmante que si uno lo compara con el resto de la región incluido Argentina que es un país difícil los trabajadores uruguayos rinden muchísimo menos lo mismo está pasando en la construcción el otro día participé en un foro sobre construcción donde el tema no es solamente los aumentos reales tremendos que está teniendo el salario que estamos llevando al metro de construcción que sea más caro que la quinta avenida de Nueva York sino que los obreros los trabajadores no rinden hay un estado de asamblea permanente de conflictividad permanente y no rinden el uruguayo no trabaja entonces estas cosas están medidas están dimensionadas no son solamente percepciones por supuesto que los trabajadores siguen con el discurso que quieren más y más restribución y eso es justo y es razonable pero lamentablemente los números demuestran que hay sectores que están dando aumentos de sueldo que están por encima de la inflación que están decayendo en productividad y eso más allá de que Valenti traiga cuatro o cinco estadísticas terminan por configurar un plano de situación que en algún momento tiene que reventar porque no puede haber tres, cuatro por ciento de déficit no puede haber aumento permanente del salario real cuando la productividad de las empresas no crece y no puede haber un país competitivo si el dólar ayer perforó la barrera de los 19 para abajo estamos en una situación que es explosiva lo hizo el central por dos horas acá lo que está pasando me parece a mí es que empieza a haber señales de que la euforia económica se frena y me perdone Talvi lo que viene es el eterno debate de por dónde se ajusta es decir quién paga las cuentas finales es decir qué hace machicamos los salarios o machicamos las ganancias ¿por qué? porque en este país porque en este país con todo ese problema de productividad que tú decís hay sectores que están embolsando dinero pero de forma desmesurada y lo que hay es que cuando llega el momento en que se ve que esa prosperidad se pueda limitar el primer lugar por donde se quiere ajustar es por el lado del salario para no bajar el salario lo lógico es mantenerlo alineado a la productividad pero no subirlo más allá de la productividad porque ya te da vuelta la canción pero ojo hay algunos sectores de la economía que si agarran salario en proporción a lo que han subido sus ganancias porque la palabra productividad puede ser engañoso yo hablo de las ganancias que han tenido pero por favor deberían pagar fortuna es decir el acuerdo es decir la idea de asociar salario con productividad siempre viene cuando la ganancia disminuye cuando la prosperidad disminuye es decir cuando hay más prosperidad no hay preocupación en asociar salario con productividad pero lo que señalaba Ernesto por ejemplo en el caso de la industria de construcción es realmente grave yo escuchaba el otro día alguna gente que está en el tema de la construcción con enorme preocupación de que los costos están yendo pero por la vía salarial pero no solo por la vía salarial ojo pero si está no no pero por favor lo que cuesta la construcción pero lo que ¿sabes cuánto pagan por arriba el laudo de la construcción 20% porque no hay mano de obra pero lo que está embolsando lo que ha embolsado el sector de la construcción la ganancia que han tenido es fabulosa los precios en los que han llevado los inmuebles es fabuloso cuando encuentran compradores pero además me di el costo tomó en cuenta el costo de construir hoy el metro de construcción es carísimo pero el costo es carísimo el costo no baja y la ganancia y la productividad no es buena pero estamos estamos muy bien yo no intervino en la segunda vuelta primero empezamos con tal es una provocación está muy clara la mesa está muy clara la mesa es decir de un lado está el tema de la productividad a pesar de que no les gustan las estadísticas pero en estos años aumentó dos cosas que son fundamentales para el crecimiento del país aumentaron lo dan todos los datos la productividad y la inversión tecnológica si no no se explica el crecimiento económico porque además los datos tienen que hacerse cerrar segundo han aumentado los salarios y el aumento de los salarios y los ingresos familiares ha sido uno de los factores de movilización de toda la economía cuando nosotros tuvimos la crisis internacional que no bajamos la venta y no caímos del PBI uno de los factores fundamentales fue el crecimiento de y uno lo ve el crecimiento de consumo hay shopping y crecimiento de shopping por todos lados entonces ese lamento los oligarcas quien gana más en este país en este país todavía digo con dolor de izquierda todavía los que se han llevado un pedazo de la torta monstruoso son los sectores de arriba no quiere decir que no haya habido redistribución la ha habido todos los datos lo demuestran el 20% del perfil más bajo de la población es decir recuperó el 10% más de capacidad de compra de 1997 lo leí en el observador que no es un diario oficialista ni mucho menos pero el problema de fondo es que si tenemos visiones diferentes ustedes ajustaban durante los gobiernos blanco y colorado para un lado y nosotros nos ajustamos para ese lado como hicimos para bajar la pobreza no pero bajaron la pobreza pero todo el país a la mitad que pasó que perdieron las elecciones al final se les cayó arriba a todas las elecciones así es la democracia querido ah no eso es la democracia ustedes la van a perder tarde o temprano es fracaso en algún momento por suerte también porque hay que aprender la humildad de los perdedores no es tu caso como no no es tu caso que no es tu caso